En todo el momento, en todo momento va por la bola y se queda con ella Ahí está, termina Ravelo chocando con Campestrini Sí, pero él va y juega la pelota, se queda con ella Me parece que está en lo correcto Marco Antonio, el Gato Ortiz Y vámonos con esta locura de cambios ¿Quién me los da a Canito? Como si fuera avistoso, ¿no? Tres de un jalón Se llevó un fuerte contacto, además llegó y chocó con Franco Faustino Arizal Le sacaron el aire, ¿qué le pasa a Marchesin Omar? Se queja de su muñeca derecha, Agustín Ya se va a retirar el guante, va a ingresar el cuerpo médico para atenderlo No se puede reanudar el partido hasta que Marchesin esté listo Esté ya sin la dolencia, sin la... Marchesin va a ser jugador de campo Exacto Mira, ahí está esta imagen, sí, reveladora Trae el dedo, pues lastimado, lo trae totalmente dislocada La articulación Me respeto para Marchesin, que es un partido gigantesco Y se va a quedar... Y va a jugar de campo Va a jugar de campo Se va a quedar de futbolista de campo para que el equipo no se quede con 10 Y ahí va Marchesin Ahí va Perfectamente uniformado Y va para... Va a jugar adelante Esto es histórico, ¿eh? No, no, qué buena historia Qué gran historia O sea, el guión es perfecto para ver un tremendo final Habrá de terminar, señoras y señoras Termina el partido en el Estadio Cuauhtémoc Partido sui generis